Al menos 25 personas migrantes han muerto ahogadas en canales o en el desierto en las últimas cuatro semanas en la frontera. Ante crecientes operativos en México y restricciones en Estados Unidos, denunciaron este viernes activistas con base en reportes de la prensa y de la patrulla fronteriza. Representantes de organizaciones civiles en Ciudad Juárez señalaron que tan solo el miércoles en el desierto estadounidense del Paso, Texas, se reportaron cuatro cadáveres y uno más ahogado en el canal de la misma ciudad. Asimismo, hace una semana, autoridades de ambos países colaboraron para recuperar el cuerpo de un hombre que falleció al caer desde el muro fronterizo hacia el lado estadounidense al oeste de Ciudad Juárez. Nueve bolsas con cuerpos humanos desmembrados fueron arrojados ayer en la colonia San Felipe de Jesús en la ciudad de León, Guanajuato. Los vecinos de la privada Martínez se encontraron con ellas por la mañana cuando se dirigían a trabajar. En un reporte preliminar, elementos de seguridad mencionaron que en las bolsas plásticas negras había al menos cuatro cuerpos de personas sin vida, tres hombres y una mujer. En el lugar también se encontró una cartulina con un mensaje de una presunta organización delictiva. Ante la denuncia hecha por el periodista Carlos Loret de Mola de una persecución y venganza por parte del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al comunicador a que no se preocupe y que no se prepare de nada, pues afirmó que en su gobierno no hay represión y hay libertad de expresión y no se ha presentado ninguna solicitud para investigar sus ingresos. El jefe del Ejecutivo Federal afirmó que nunca ha denunciado a un periodista, pese a que destacó, lo han calumniado todo el tiempo. Loret de Mola aseguró que fue en febrero de este año que el presidente inició su venganza, una pesquisa desde la Unidad de Investigación Financiera contra él, contra su esposa y contra Víctor Trujillo, inmediatamente después de haber publicado los reportajes más escandalosos sobre una presunta red de corrupción de enriquecimiento ilícito operada por sus hijos Andy y Bobby López Beltrán. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, acudió a Palacio Nacional para solicitar recursos por 4.810 millones de pesos que serían destinados a las reparaciones de daños ocasionados por la tormenta tropical Alberto. Después de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, ayer en la tarde, el gobernador explicó que la primera entrega de recursos podría ser la próxima semana y se utilizará principalmente para la reparación del parvial Constitución Morón Esprieto. Dijo sentirse confiado en que el gobierno federal librará el recurso solicitado, que también será para terminar la presa Libertad. El Gobierno de México y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología celebraron a través de un comunicado el cierre del caso Monsanto como un triunfo en una batalla jurídica en la que prevaleció la razón a favor de la vida, la salud, la naturaleza, la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria. La empresa transnacional Monsanto Company mantuvo hasta el pasado 25 de abril una demanda en contra del decreto presidencial del 2020 que busca prescindir del glisofato y el maíz transgénico para consumo humano. Tras conseguir el triunfo, la Conacyt reiteró su compromiso de seguir avanzando con firmeza en el cumplimiento del decreto, hasta conseguir que los maíces transgénicos y el glisofato queden fuera de los alimentos de las familias mexicanas.